Buenos días, bienvenidas, bienvenides y bienvenidos al evento de hoy titulado Europa Digital en el marco del encuentro interuniversitario de estudios europeos, Europa más allá de la crisis. En nombre del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y del Área de Política Internacional de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Ochimilco, les agradezco a las personas que siguen esta transmisión, así como a las que me acompañan en esta mesa. Les cuento un poquito de la dinámica y cómo se va a realizar este panel. Cada uno de nuestros invitados dará su ponencia en el orden que viene marcado en el programa. Antes de darles la palabra procederé a presentarlos y tras la ronda de participaciones cerraremos con algunas preguntas y respuestas. Les recuerdo a nuestros ponentes que cuentan con 15 minutos para su presentación y posteriormente podemos abrir una ronda también de comentarios adicionales por si quieren decir alguna otra cosa más allá de responder las preguntas de la audiencia. Les recordamos entonces a las personas que están viendo esta transmisión que pueden hacernos llegar sus preguntas por medio del Facebook del Centro de Estudios Europeos, que es donde estamos transmitiendo en vivo. Primero tenemos, y me congratulo, de presentar al doctor Juan Manuel Aguilar Antonio del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia ASIC. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM y maestro en Administración Pública y en Socioeconomía, Estadística y Computo Aplicado. Es candidato a doctor por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, egresado del curso Desarrollo de Políticas Cibernéticas del Centro William J. Perry de la Universidad de la Defensa en Washington, D.C. Actualmente es investigador senior y oficial de comunicación del CACEDE. Ha publicado diferentes investigaciones en ciberseguridad en diversos journals y revistas académicas de Ecuador, España, Chile, Brasil y México. Bienvenido Juan Manuel, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Daniela. Primero, antes que nada, quisiera agradecer al maestro Damas Morales y también a la maestra Ilana Yared Valencia por la parte de la invitación. Un gusto poder estar con ustedes y bueno, empezar con la parte de la ponencia que traigo para ustedes el día de hoy. En ese sentido, vamos a hablar un poco vinculado al tema de la Europa Digital y ver en qué contexto o en qué posicionamiento tenemos actualmente el ámbito de las políticas de ciberseguridad de la Unión Europea. Muy importante diferenciarlo. Cómo son referentes la región en el ámbito concreto de lo que se conoce como el nivel de digitalización, la reducción de brecha digital, también la parte concreta de lo que es el desarrollo de las estrategias nacionales de ciberseguridad y legislaciones de combate contra el cibercrimen. También es importante hacer una diferenciación importante entre la parte de lo que es la Agencia Europea de la Seguridad de la Información, la ENISA y la parte de la OTAN, porque las cuestiones de ciberseguridad se dividen en dos diferentes vertientes que vamos a analizar en este contexto dentro del marco de la presentación. Posteriormente vamos a ver qué nos dicen algunas métricas internacionales como el National Cyber Security Index y el Global Cyber Security Index en torno a la región. Entonces, vamos a empezar con la parte concreta de expresar que el continente europeo representa una de las regiones con mayor número de usuarios de Internet y también es una de las regiones que ha consolidado más la parte de la digitalización de servicios públicos dentro del esquema social. Esto es, por ejemplo, destacar que en 2019 se tenían cifras de que el porcentaje de los hogares de la Europa de los 27 con acceso a Internet había aumentado a un promedio de 90%. Esta es una de las cifras más altas en el ámbito regional a nivel internacional y eso también representaba 26 puntos porcentuales más que 10 años antes en 2009 cuando la cifra es del 4% de la población. En promedio los países de la Unión Europea tienen una cifra de la brecha digital menor al 10% de la población y esto representa un referente importante de una de las regiones que ha consolidado mejor este derecho de quinta generación para la parte de los usuarios y la ciudadanía. También es importante destacar que la banda ancha ha sido utilizada, ha incrementado constantemente y por ejemplo, en el 2009 subió hasta 88% para posicionar un incremento 33% de puntos porcentuales en el ámbito actual. Ahora, ¿qué también tenemos que decir esto? Quiero destacar la parte, como decíamos, de que si bien la parte de Europa tiene una cifra muy baja en el contexto de brecha digital que diferencia a estas personas entre las personas que saben utilizar el Internet y lo utilizan para beneficiar su vida cotidiana y las personas que no tienen acceso a él y no saben utilizarlo para la ciudad cotidiana, también es importante destacar que en el caso del contexto europeo hay una equidad muy tajante y presente en el ámbito de los contextos urbanos y rurales. Prácticamente la gente puede acceder al mismo nivel de penetración de Internet, al mismo servicio de banda ancha estando en cualquiera de estos dos contextos que en el ámbito de regiones como América Latina, Asia, África pues es muy determinante que las zonas rurales tienen mayores desventajas en este contexto. También podemos decir que bueno, hay un importante nivel de penetración de la economía digital a través de las aplicaciones en línea y bueno, prácticamente todos los países de Europa tienen al menos una regulación o una estrategia nacional de ciberseguridad operando. En ese sentido, cuando podemos ver en este gráfico, pues vemos este incremento acelerado y constante tanto en la parte de acceso a Internet para la población como en las partes de las conexiones de banda ancha. Decimos que es un incremento del 26% para el acceso a Internet, en promedio para los países de Europa de los 27 y un incremento pues del 33% en las conexiones de banda ancha que pueden utilizar para procesar datos como el Big Data, la cuestión de los dispositivos IoT, el Internet de las Cosas que benefician y bueno, la parte acumulada con la integración del 5G, están causando una revolución en el procesamiento de información para beneficios sociales en gran cantidad de las ciudades del continente. Por otra parte, también cuando vemos esto, pues vemos aquí también la parte del acceso de los hogares del 2014 al 2019. Y vemos también un incremento muy muy importante en prácticamente todas las naciones que conforman la Unión Europea. Hay algunas en las cuales son más determinantes, más importantes en el ámbito concreto de este crecimiento. Tenemos el caso de Bulgaria, tenemos el caso de Lituana, de Romania, que ha sido un avance muy muy destacable, pero precisamente son estas naciones que bueno, son reconocidas por las que tienen el nivel de desarrollo más bajo en el ámbito del contexto europeo, donde todavía las diferencias de acceso a Internet y las diferencias de acceso a banda ancha son más determinantes en las áreas rurales que en la parte de las ciudades. En este gráfico, por ejemplo, vemos la parte de el acceso a Internet en la parte de ciudades, marcado con una cruz azul, y podemos ver cómo es ahí una brecha más amplia respecto a acceso a pueblos urbanos, rurales, en estas naciones, Bulgaria, Grecia, Croacia, Lituania. También, por ejemplo, Malta tiene un problema muy muy tajante en el caso concreto de que las zonas rurales tienen una dificultad muy amplia para poder acceder a estas conexiones. Ahora, delimitado esto, era importante, como decía, diferenciar qué es la OTAN en el ámbito de ciberseguridad y qué es la parte de la ENISA, la European Union Agency for Cyber Security, en el ámbito de cuestiones de ciberseguridad del continente. La OTAN se va a encargar de temas vinculados a seguridad internacional, regional y nacional, mientras la ENISA va a tener temas de seguridad pública, combate al cibercrimen y regulaciones y legislaciones en materia de ciberseguridad, todas dentro del proyecto de integración europeo. Aquí vamos a ver, en primer caso, qué hace la ENISA, pues la ENISA tiene un largo desarrollo, es una agencia creada en 2004 y, por ejemplo, es el primer organismo regional en el ámbito internacional ocupado de las cuestiones de seguridad de la información y de las cuestiones de ciberseguridad en un proceso de integración regional. La ENISA cada año saca un reporte, un treat landscape, en el cual presenta los diferentes enfoques y la parte de las principales amenazas que están impactando en la región. En 2021, en octubre pasado, publicó la novena edición de este informe y presenta algunas tendencias de cuáles son los principales males en el ámbito del cibercrimen dentro de la región. Ahí vemos que hay, por ejemplo, mucho auge de secuestro de datos, malware, criptosecuestro, amenazas relacionadas con correo electrónico, contradatos, contra disponibilidad de integridad, desinformación, amenazas no maliciosas y ataques a cadena de suministro. Esto es importante destacar que va acompañado de un importante desarrollo de políticas de protección de datos y de la información que incluso han confrontado a la Unión Europea con grandes gigantes tecnológicos, como fue el caso concreto de Facebook, que la parte de la recolección de datos que hacía esta red social terminaba en una nube de información ubicada en California, Silicon Valley. Tiene sentido, hubo una amenaza de proceder de Facebook, de retirar la red social del continente europeo, contradictorio a lo que esperaba el CEO de su organización, Mark Zuckerberg. Gran cantidad de políticos dijeron, pues retírenlo, seríamos más felices sin Facebook. Entonces tuvieron que cambiar la estrategia y esto es muy determinante porque Huawei tuvo una problemática similar, de que no se buscaba que la generación de datos del continente europeo terminaran en su nube de Beijing y contrario a las amenazas y a la postura de Mark Zuckerberg, pues Huawei inmediatamente dijo, ok, vamos a evitar que sigan generándose estos datos, que sigan llegando a la nube que está dentro de la República Popular de China, porque nos interesa tener penetración y llegar a la parte del continente europeo. Una política, pues muy dispara, que nos está poniendo que hay un auge y posicionamiento cada vez mayor entre un acercamiento, principalmente en Alemania con China, en el ámbito de materia de ciberseguridad. También acá podemos ver cuáles son los principales ciberataques identificados en el marco de la Unión Europea en el contexto de Niza. Vemos que hay ataques a servicios digitales, principalmente correo electrónico, redes sociales, plataformas colaborativas, proveedores de nube, a administración gubernamental, en el cual, por ejemplo, siempre se piden rescates financieros y esto, por ejemplo, es muy, muy famosa la modalidad de Ransom, porque se cuesta tu información y te extorsiona para que puedas recuperarla y continuar con ella. parte de la industria tecnológica, en la cual, por ejemplo, se insertan exploits para, por ejemplo, robar propiedad intelectual en desarrollo de las grandes industrias europeas, ataques financieros, los cuales se incrementaron sustancialmente con la pandemia de COVID-19 y ataque a sanidad, que fue una innovación muy importante, ataques a hospitales, redes de información vinculadas a los sistemas de salud que podían comprometer su funcionalidad y operación. Entonces, ya para culminar, tenemos que ver en el último ámbito también la parte de qué papel juega la OTAN en el ámbito de la seguridad internacional, regional y nacional. Aquí vemos que, pues, la OTAN está compuesta por esta gran cantidad de socios estratégicos europeos en colaboración con la parte de países como Estados Unidos, Canadá, Turquía, y en este sentido, es importante destacar que la OTAN fue un precedente en el año 2007, a través de una petición que hizo el presidente de Estonia, Thomas Hendricks, y el ministro de Defensa, Jack Abyssop, al secretario general del organismo, Jack de Hobbs Sheffer, para modificar el artículo 5 del tratado del Atlántico Norte, para que fueran consideradas los ciberataques amenazas a la seguridad internacional, nacional y regional. Es la primera organización, alianza militar que considera esta característica y también, por ejemplo, innovan creando un centro cooperativo de ciberdefensa de excelencia en la ciudad de Tallinn, Estonia. Y aquí, por ejemplo, las grandes métricas vinculadas a ciberseguridad, como el Global Cyber Security Index, el National Cyber Security Index, nos presenta que, precisamente, las naciones de la OTAN, e incluso el resto de Europa, son el grupo de países mejor posicionados con una estructuración más concreta y bien equilibrada para crear una estrategia nacional de ciberseguridad y legislaciones, en el ámbito concreto de combate al cibercrimen. Ahí, cuando vemos cómo están evaluados los miembros de la OTAN, vemos que los países como Estados Unidos, Canadá, Alemania, España, alcanzan posiciones muy altas. Hay algunos rezagos de actores estratégicos, como puede ser República Checa, Grecia o Islandia, pero en general, de manera conjunta, promediada, los países alcanzan un gran desempeño en desarrollo de cibercapacidades para la cooperación internacional desde el ámbito del ciberespacio. El resto de Europa es un poco diferente, pero aquí ya empiezan a entrar dinámicas de naciones que no forman parte de la Unión Europea, naciones que son de Europa del Este, y aquí también podemos ver un caso concreto de que sí hay mayor divergencia. Hay, por ejemplo, una conclusión de que formar parte de la OTAN exige a las naciones que homogeneicen o reduzcan la frecha de políticas de ciberseguridad con enfoque de defensa nacional al ser parte de esta alianza. Y bueno, aquí podemos ver una métrica a través de 12 diferentes indicadores, viendo que la OTAN está muy bien posicionada en política contra cibercrimen, protección de datos, también el caso concreto de indicadores como identificación electrónica y confianza global, y el contraste de cómo se visualiza esto con la parte del resto de naciones de Europa. Al final, en un ejercicio que yo hice en una publicación que salió de la Universidad de Granada en España, identifico qué hace que las estrategias nacionales de ciberseguridad sean tan buenas y componen de que tienen estos cinco ejes o pilares que delimitan el accionar del país. Definir el poder del Estado, promover el multilateralismo y cooperación, la vinculación de actores estatales y privados, entender la trascendencia comercial del internet del ciberespacio, la proyección internacional que pueden alcanzar los países a través de dominio, y las dimensiones de seguridad, diferenciar ciberseguridad civil, privada, militar, y con enfoque de seguridad nacional. Para concluir, pues esto es consecuencia de que precisamente el Centro Cooperativo de Ciberdefensa de Excelencia de Talín nos indica que, pues, tanto las naciones de la OTAN como de Europa son el conjunto de países que más documentos, legislaciones, estrategias nacionales de ciberseguridad han desarrollado a nivel internacional. En promedio, los países de la región tienen 3.8 documentos de esta naturaleza. Pues explica un poco este entorno importante, rico, para que beneficie el ciberespacio y el internet. Bueno, que eso sea por mi parte, Dani. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Juan Manuel. Creo que es muy interesante, en principio, abrir esta charla con la discusión sobre ciberseguridad, sobre todo porque justo este programa de Europa Digital y la agenda que nos han propuesto para Europa Digital 2030, y la brújula como un instrumento propuesto por la Comisión Europea parte de cómo la crisis sanitaria ha llevado a un aumento significativo de la digitalización en Europa, y cómo esto puede tener tanto consecuencias positivas que vemos justo en cómo se ha reducido la brecha digital, cómo ha contribuido a la adopción de soluciones digitales en todos los mercados europeos, como podemos ver la parte de las consecuencias negativas que también has mostrado muy bien en términos de amenazas de ciberseguridad. Gracias por iniciar este debate con estos elementos. Voy a darle ahora la palabra a Carla Estefani Alvarado Romero, de la Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencia Política. Carla es maestra en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, fue servidora pública durante cinco años y realizó una pasantía como oficial de programas para América Latina en Young America's Business Trust en Panamá, y realizó una estancia de investigación en Rice University's Baker Institute for Public Policy en Houston, ganadora del premio de mejor tesis de maestría otorgado por el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, CISAN, en el 2021. Actualmente es analista de la Comisión de Estudios de Género del Centro Mexicano de Relaciones Internacionales y colaboradora como analista, escritora y editora en diferentes organizaciones no gubernamentales. Como parte de la International Association of Political Science Students, ha fungido como GEPAD junto al Departamento de Programas Editorial de la Revista de Ciencias Políticas y coordinadora del Congreso Mundial 2022. Entre sus intereses de investigación figuran la estrategia digital de la Unión Europea, el mercado único digital europeo, la ciberseguridad en el comercio digital, las relaciones comerciales entre Norteamérica y China y las alianzas de seguridad en el Indo-Pacífico. Muchas gracias Carla por estar aquí con nosotros y te paso el micrófono. Muchas gracias Dani y qué gusto estar aquí y compartir esta mesa con Juan Manuel. Yo con mi presentación me voy a regresar un poquito en cuanto al tema de la estrategia digital. Ciberseguridad pero esa es una parte de la estrategia de la Unión Europea y quiero presentarles más que nada los retos y oportunidades de esta. Comenzando con los objetivos generales que son consolidar a la Unión Europea como un eje, un ejemplo y así lograr su soberanía digital, lograr la transformación digital para todas las personas y empresas y lograr que haya una Europa climáticamente neutra de aquí a 2050, además de que esta década sea la década digital de Europa. Si bien, como bien explica mi compañero, la ciberseguridad es un tema crucial para el desenvolvimiento digital de Europa, debemos regresarnos y pensar en los antecedentes que se remontan hasta el 2015 cuando la presidencia de la comisión posterior de Juncker estableció 10 principios o prioridades, siendo la segunda el establecimiento de un marco único para un mercado digital conectado. Esto nos muestra que hay una base principal o enfoque en el mercado digital para desarrollar otras estrategias y políticas. Este mercado digital tiene, tenía, bueno, la verdad es que empezó en 2015, pero continúa siendo una parte importante de la estrategia digital. Es para lograr que esta sea una nueva era digital en donde Europa se posicione como un líder o como una líder y que los ciudadanos puedan comprar en un mercado libre y seguro, que las empresas puedan vender en línea y que se puedan derribar barreras que han impedido esa, la potencialización del mercado y su transformación digital. Estos, en esta estrategia de la comisión Juncker se enfocó en tres ámbitos principales que fueron mejorar el acceso a los consumidores y las empresas y a los bienes y servicios digitales, crear el entorno en el que se puedan prosperar las redes y servicios digitales y crear una economía y sociedad digitales en Europa con potencial de crecimiento a largo plazo. Esto incluía no sólo lo del bloqueo geográfico, luchar contra él, sino también desarrollar tecnologías 4G, que ahorita a estas alturas ya nos parece algo común, la tecnología 4G, y ahorita ya se está compitiendo por el desenvolvimiento de la 5G e incluso la 6G. Pero es importante tener en cuenta estos antecedentes para entender por qué ahorita se están buscando ciertas cosas y cómo se ha implementado esta estrategia. Aquí les muestro que hay una evolución en la propuesta de la comisión Juncker, que no se enfocó tanto en la inteligencia artificial, sino en la privacidad, la ciberseguridad, derechos de autor y telecomunicaciones, pero tomando como base el desarrollo del mercado único digital. Si bien es importante que otros ámbitos se desarrollen, creo que es importante también tener en cuenta que fue a partir del ámbito comercial que se desarrollaron otras políticas y que ahora la comisión von der Leyen está poniendo mayor énfasis en la inteligencia artificial para adaptar Europa a la nueva era digital y proteger aún más a los y las ciudadanas europeas. Porque como bien mencionaste, Dani, en el contexto de la crisis sanitaria, la digitalización fue algo que ya no tiene vuelta atrás y que con ello, si bien vinieron muchas cosas positivas, vinieron también muchos peligros a los que y retos a los cuales tendría que hacerle frente. Entonces, en este contexto global, hablamos de una de que esta comisión comenzó de dos mil diecinueve y será hasta dos mil veinticuatro. No obstante, a finales de dos mil diecinueve todavía no se había declarado la crisis sanitaria, pero en dos mil veinte, cuando se empezaron a implementar las políticas, ya estábamos en un contexto de pandemia y no hablamos de una pandemia que no fue solo. Obviamente lo más grave fue la cuestión sanitaria, pero también se generó una infodemia en la cual las amenazas iban también a través de medios digitales, redes sociales, una competencia tecnológica, no solamente entre Estados Unidos y China, pero sí mayormente entre ellos, que son los actores principales que han desarrollado las tecnologías y en la que la Unión Europea se encuentra en el medio porque ambos son sus principales socios comerciales y tiene una dependencia económica y de seguridad de ambos. Y también creo que es importante tener en cuenta que ya no podemos quitar de ningún contexto global la el cambio climático y también los nuevos riesgos cibernéticos que bien se han mencionado de diferente índole. En este contexto, entonces, las prioridades de esta nueva comisión se redujeron a seis, conservando la importancia del desenvolvimiento digital o la transformación digital, pero ya no enfocada en el mercado único. Esta vez hablamos de una Europa adaptada al área digital de una manera más general. Con esto, la Unión Europea busca consolidar su soberanía digital más que nada y establecer normas globales. Quiere colocarse como el eje de punta, como la punta de lanza, perdón, para los esfuerzos multilaterales para establecer normas digitales. En este entendido, hay dos ejes principales en los que se está enfocando la Unión Europea. Lograr que esta sea la década digital de Europa, de aquí al 2030, y configurar el futuro digital de Europa. En cuanto al primer eje, se establece, como bien lo han mencionado, la brújula digital, que tiene cuatro ejes principales, que son las infraestructuras, empresas, gobierno y capacidades. Si bien vemos aquí, se habla de empresas, no de un mercado. Aunque el mercado único digital se ha mantenido como una política, que bien podría pensarse aparte, está muy relacionada con esto, pero me parece importante recalcar este énfasis en las empresas como un elemento importante del desarrollo de la digitalización de Europa. Cada uno de estos ejes tiene sus principales objetivos. Como vemos, ya hablamos de un desarrollo de tecnología 5G, menos bloqueos geográficos, identidad digital, protección de datos, y estas metas digitales incluyen, ya se hablan de derechos y principios para los y las europeas, brindando una ciudadanía digital, un itinerario hacia la década digital, proyectos plurinacionales y asociaciones internacionales para la década digital. Sobre todo estas asociaciones internacionales son importantes porque esto muestra que al conservar esas o partir de una idea del desarrollo del mercado único digital y establecer asociaciones internacionales con intención de asegurar la seguridad, pero también la soberanía, encuentro aquí una relación entre lo que sería la seguridad y el comercio digital, que si bien parecen dos ejes separados o dos ámbitos separados, están muy, muy relacionados. En cuanto al segundo eje de configurar el futuro digital de Europa, hay un enfoque en tres pilares principales que son la tecnología al servicio de las personas, una economía digital justa y competitiva y una sociedad abierta, democrática y sostenible que brinde esa confianza en los ámbitos digitales para las personas que hemos presenciado como los riesgos digitales en cuanto a ciberataques o utilización de tus datos para que con fines políticos, etcétera, se está buscando la manera de garantizar que se usen los medios digitales con seguridad y libertad. La Unión Europea está llevando a cabo acciones de diferente índole, incluida, como bien lo apunta mi compañero, la ciberseguridad es una de ellas, pero hay muchas otras que están relacionadas como la inteligencia artificial, también en el espacio, la conectividad, ley de servicios digitales, también la ley de mercados digitales, que son sobre todo las más sobresalientes en este momento. Y como que justo les mencionaba, esta ley de mercados digitales y ley de servicios digitales se considera un logro mayúsculo en estos esfuerzos para la transformación digital de la Unión Europea, porque es difícil llegar a acuerdos a pesar de que la Unión Europea goza de cierta disponibilidad de los Estados miembros, cada uno tiene intereses, por supuesto que también tiene sus propias relaciones internacionales, entonces ha sido considerado un gran reto y un gran logro el que se estén estableciendo políticas conjuntas en el tema de mercados digitales, como se los decía, es muy importante, y la ley de servicios digitales que por primera vez le pone un alto, por así decirlo, a las empresas transnacionales o las grandes big tech, como se les llaman, como Facebook, ahora Meta, Twitter y otras redes que sobrepasan las legalidades nacionales. Ya casi para finalizar, pues entrando en tema de las oportunidades para esta estrategia de la Unión Europea, existen varias, pero he únicamente consolidado mi idea en cinco, que son que podría convertirse en un modelo mundial para la economía digital, porque la Unión Europea ya es líder en materia de protección de datos, por ejemplo, podría ayudar a la digitalización de las economías en desarrollo, no obstante, yo creo que debe ser más allá de la idea de alguien que solo dona dinero, una unión que solo dona dinero para los más desfavorecidos, yo creo que debe ser una cooperación igualitaria. La elaboración de normas digitales que impulsaría la normalización a nivel internacional, que todavía hay una brecha enorme en este tema multilateral, explotar el potencial de su mercado único también en el ámbito digital, y lograr la soberanía digital que tanto anhela, que le brindaría cierta independencia de Estados Unidos y China principalmente. Los retos que puedo identificar son, pues desgraciadamente, su dependencia no solo económica, sino también en términos de seguridad y tecnología de Estados Unidos y China que limitan sus acciones, la falta de infraestructura o desventaja frente a Estados Unidos y China. Tenemos también a China como líder en el establecimiento de estándares multilaterales por su potencial económico y también el desarrollo de las tecnologías 5G e incluso 6G. Y eso está a nivel global, pero a nivel interno existe la integración diferenciada, que la comisión está enfocada en el punto de quien quiere más hará más, lo que es motivador, pero a la vez puede limitar los alcances como unión para esta transformación digital. Y yo encuentro esta estrategia con una visión eurocéntrica que ignora otras realidades. Se entiende que la Unión Europea busca la seguridad de sus ciudadanos, pero al buscar colocarse como un ejemplo para el mundo y como el eje a seguir en los ámbitos multilaterales, no debe ignorar las realidades de cada región u otros países en sus relaciones bilaterales para lograr que ésta sea inclusiva y realmente internacional o global. Mis conclusiones, entre ellas, primero que nada, como podrán haber visto, esta estrategia digital enfatiza que está centrada en el ser humano, pero a la misma vez busca contribuir a que sea una, a las energías verdes. Se promociona como una estrategia para, en contra del cambio climático. Eso para mí resulta un tanto contradictorio porque al momento de poner al centro al humano, no sé hasta qué punto realmente se esté considerando, también al medio ambiente. La Unión Europea es un ejemplo a seguir, sí, pero todavía tiene mucho que trabajar y creo que se enfrenta a problemas internos que le podrían impedir el desarrollo de sus objetivos. No obstante, está mucho más adelante que otros, lo que no quiere decir que todos los países y regiones tengan que funcionar como la Unión Europea. Es un ejemplo, pero no es lo que todos los demás tienen o lo que le funciona a todos los demás países. Finalmente, pues puedo decir que esta estrategia es un reflejo de la importancia y la relación que existe entre el mercado y la seguridad, así como entre la dependencia económica y la seguridad. Por mi parte sería todo y te cedo la palabra a Dani. Gracias. No, muchas gracias a ti, Carla. Justo creo que con esto ya situamos también de manera mucho más clara a la audiencia sobre el proyecto Europa Digital. Como les veníamos comentando en esta mesa, Europa Digital es un proyecto que surge tras el COVID-19 y tras la crisis sanitaria del COVID-19 ante una exigencia de unificar ciertas normas y de prever, en términos incluso de derechos humanos y ciberseguridad, las consecuencias positivas y negativas que podría tener esta digitalización acelerada que generó el COVID-19. En ese sentido, como bien comentas, esta agenda, bueno, esta agenda, este documento de la Comisión Europea, publicado el 9 de marzo del 2021, lo que establece es esta brújula con cuatro grandes puntos que si nos detenemos un poquito más en ellos, pues se vuelven súper complejos. A mí me gustaría ahondar en ellos un poco para plantearles algunas preguntas en lo que nuestra audiencia se convence y se anima a hacerlas, aunque ya tenemos una de la audiencia, voy a empezar con algunos puntos. Creo que, Carla, muestras muy bien esta parte de la transformación digital de las empresas y cómo anteriormente el mercado europeo y el mercado digital europeo ya tenían un gran avance en esta materia, pero en términos, por ejemplo, de digitalización de los servicios públicos, que es el punto cuatro que también mencionaste, hay un objetivo al 2030 que es muy interesante y aquí me gustaría hacerle una pregunta a ambos, es el objetivo de la telemedicina. O sea, además de digitalizar los servicios públicos elementales, ellos proponen que haya una capacidad, por ejemplo, de los ciudadanos europeos de acceder y controlar su historial médico de manera electrónica en toda la Unión Europea, que tengan la posibilidad, por ejemplo, de hacer consultas de telemedicina, que ya habían aumentado en estos diez años, pero también que hubiera una identidad digital europea. Yo le preguntaría, por ejemplo, a Juan Manuel, qué retos en términos de protección de datos personales tiene la digitalización de servicios públicos de este nivel, como es en específico la telemedicina. Creo que, por ejemplo, es importante destacar que en el ámbito de la Unión Europea cuentan con las legislaciones más avanzadas en el ámbito concreto de la protección de datos. Y en ese sentido, creo que es una reflexión importante, porque estos grandes gigantes de la industria, que por alguna forma realizaban gran cantidad de negocios, como Facebook, Twitter, etcétera, se han visto confrontados en el ámbito de poder proceder con sus modelos tradicionales de negocios, precisamente por esta disposición en el ámbito concreto del continente europeo. Incluso, por ejemplo, esta tendencia de que la privacidad es cada vez más importante, está marcando tendencias en el desarrollo de las nuevas redes sociales, y también, por ejemplo, incluso poner este alto y esta negociación con Huawei, pues es trascendental en el marco regional. En el ámbito, por ejemplo, de la protección de los datos en el sistema de salud, creo que tendríamos que enfrentarnos a discusiones vinculadas a la parte de que hay una divergencia clara en el marco nacional de los sistemas de salud que posee cada país. Y eso puede ser, por ejemplo, una pequeña controversia y también tendríamos que ver una integración y una aproximación más cercana de a través de con qué mecanismos o instancias europeas cooperaría la ENISA para poder llegar a una disposición en el ámbito concreto de poder regular y crear esquemas de protección de información. Ahorita, por ejemplo, con el tema de las vacunas de COVID-19, es muy importante el resguardo de la información de las personas que están vacunadas, de quienes no, y también que han surgido controversias muy, muy interesantes, incluso en países que siempre vemos con un tanto de admiración. Salió una nota muy carnavalesca de un ciudadano alemán que se vacunó 52 veces y que vendía su certificado de vacunación. Y por ejemplo, pues ahí también hay un manejo, un tema sensible en el ámbito concreto de identificación electrónica, identificación digital, en el ámbito de protección de datos. Hemos sido muy laxos. Yo creo que los sistemas de vacunación lo hemos visto en México y no han sido muy diferentes en el marco concreto de regiones como Estados Unidos y la Unión Europea de poder falsear, poder utilizar una pequeña brecha de información para poder hacer este tipo de actitudes, y poder hacer un negocio con el caso concreto de este ciudadano alemán. Entonces creo que sí es importante ver cómo el contexto tanto de la pandemia como de las áreas de oportunidad con los sistemas nacionales de salud tendrían que buscarse áreas de oportunidad, delimitar los organismos específicos que podrían coordinar esta cooperación y más que nada ya poder avanzar en un esquema más amplio para la parte de protección de datos de salud, también para verificación de entidades electrónicas y verificación, por ejemplo, de aplicación del sistema de vacunas que también se haya trascendido. Muchas gracias, Juan Manuel. Siguiendo con este proyecto de la Agenda 2030, para Carla, una pregunta. En términos, ya nos habías mencionado, de que está centrada en las personas, y otro de los elementos que ponen ahí como un valor, como un principio, es el de la libertad de elección. Ellos mencionan que las personas deben poder desenvolverse en un entorno en línea justo, verse protegidos, estar capacitadas para interactuar en las tecnologías nuevas y evolutivas, como la inteligencia artificial. En este sentido, tú que estudias la brecha digital, ¿consideras que hay alguna brecha que sea importante resolver en términos de género? Creo que Europa es una de las regiones que tiene menor brecha digital en términos de género, pero ¿qué elementos podrían contribuir al debate sobre ello? Me parece una excelente pregunta, porque bien se dice que la Internet es neutra, pero la verdad es que no la es. Y esto se quedó demostrado durante la pandemia y ahora que estamos lidiando ya con las secuelas de ella. Me parece que si bien la Unión Europea está desarrollando ciberseguridad, por ejemplo, o otros temas digitales con perspectiva de género, no encuentro tan realmente envueltos en este tema de realmente brindar esas herramientas también para ser inclusivos. En diversas ocasiones en las que en paneles pregunté sobre interseccionalidad en la ciberseguridad o en las estrategias digitales, en diversas ocasiones me dijeron que eso no lo tocaban ellos o ellas, que eso no era un tema que estuviera incluido. Entonces yo pensé, ¿hasta qué punto? Entonces es inclusivo si no puede ni siquiera explicarme la interseccionalidad de estas estrategias, ¿no? Lo cual no quiero decir que esté generalizado, pero creo que es un ámbito en el que todavía hay mucho que trabajar a nivel global y también a nivel regional en la Unión Europea. No todos los países van al mismo ritmo y no todos los países tienen las mismas ideologías en términos de género. La Europa occidental tal vez es la más acercada a estar abierto a los temas de género o a la inclusión, pero hay otros que no lo son tanto. Y creo que desde afuera se ve a la Unión Europea como un todo, pero creo que ya desde adentro y viendo sus realidades también en los 27 países son distintas. Entonces creo que es un ámbito que todavía está muy, muy débil en aspectos de género. Así es que si la Unión Europea logra romper esas brechas digitales, sería un gran ejemplo para el mundo porque se está buscando colocar como el eje a nivel multilateral, pero lo veo complicado porque, como lo digo, hay diversas realidades internas que podrían impedir romper esa brecha. No obstante, es prioritario y debe ser prioritario. Bueno, considerando que está apegado a los objetivos de 2030 de las Naciones Unidas, y estos incluyen el tema de género, en teoría eso ya debería estar implícito, que debe ser así. Pero una cosa es la teoría y otra es la práctica. Entonces esperemos que así sea. Muchas gracias, Carla, y creo que mencionas algo elemental. Cuando hablamos de Europa, por ejemplo, las cifras sobre brecha digital son globales y podemos encontrar que hay países claramente donde la brecha es mucho menor, Dinamarca, por ejemplo, pero hay otros países en donde la brecha es mucho mayor, entonces las diferencias al interior de cada uno de los estados también son significativas para hablar del proceso de digitalización de Europa y de este proceso en términos de igualdad y de libertad, como es que se lo propone a sí misma Europa. Acá tenemos ya preguntas de la audiencia, ya que se animaron, las voy a leer. Esta pregunta es de Axel Müller. Espero estoy pronunciando bien tu nombre, Axel. Y lo que nos dice es, quería saber su opinión sobre los nuevos proyectos de la Unión Europea, Digital Service Act y Digital Markets Act, y cómo van a influir la ciberseguridad, no solamente en Europa, pero también en otros países del mundo como América Latina y algunos efectos secundarios que pudieran tener estos proyectos. Entonces, esta pregunta nos la dirige a Carla, pero creo que los dos ponentes pueden dar elementos para esta discusión. Entonces, si quieren empezar, como empezaron las ponencias, primero Juan Manuel, si quisieras decir algo sobre ello y después le paso la palabra de nuevo a Carla. Ok, sí, en el ámbito concreto tenemos que ver que, si bien las cifras de penetración de internet y de manejo de reducción de la brecha digital en Europa cada vez son menores, hay una mayor integración en la parte del nivel del promedio de los países, en Europa de los 27, también queda la parte de concretar, la parte de la totalización de los derribos digitales, y también la parte de que va un poco por detrás la cifra de penetración de comercio digital por parte de los usuarios europeos. ¿Quién es el principal sector que tiene mucha desconfianza en torno a las cuerpas electrónicas? Pues la población mayor. La población mayor de 60 años, Europa tiene un porcentaje considerable de esta población. Y en ese sentido, pues, hay muchos debates de cómo, en primera instancia, poder hacer accesible y de alguna forma brindar el conocimiento normativo de los beneficios de las compras electrónicas a este amplio sector de la población europea, que también es un sector con mucho poder adquisitivo, pero que también siente un tanto de desconfianza y que no, tradicionalmente, históricamente, no estaba dentro de esta dinámica y les cuesta un poco más de trabajo, o es un poco más adverso insertarse como son los sectores más jóvenes o menores a los 40 años. En otra parte, tenemos la parte concreta de la digitalización de los servicios. Y ahí viene una gran cantidad de debates que debemos de considerar. El pago de impuestos, la creación de identificaciones electrónicas, la parte de un debate muy latente y presente, hacer los servicios electorales digitalizarlos, representa un reto muy, muy grande en ese sentido de inseguridades o de amenazas en las cuales pueden verse confrontados estos datos. Temas como es el caso concreto del robo de biométricos, del robo de información sensible, la parte también de dirigirnos a la cuestión electoral. Estonia es un país que tiene digitalizado completamente el sistema electoral y la identificación electrónica. Pero en gran cantidad de países de Europa, esto se ve con dudas, la polarización social que puede causar por esta vinculación, por ejemplo, en el caso concreto de participación de firmas de información o procesamiento de datos, como fue Cambridge Analytica, en el Brexit, en el caso de Vox con España, el referente más famoso, que fue la intervención rusa en las elecciones de 2016, puede ser un elemento muy, muy polarizador. Y también los candados que deben resguardarse para que no pueda ser vulnerado un sistema electrónico, tienen que estipularse de una forma muy, muy efectiva. Ahí tendría que haber una reflexión en el ámbito concreto de lo que serían las infraestructuras nacionales críticas en este contexto y el brindaje que necesitarían para poder procesar este nivel de digitalización en el ámbito concreto de lo que sería Unión Europea como organismo, pero también en el ámbito concreto de las capacidades que pueden tener los países en el ámbito nacional. Y ahí, como bien indicó Carla, pues hay países que no están completamente homogeneizados, que van algunos pasos detrás del resto de los líderes europeos, que es importante considerar. Muchas gracias, Juan Manuel. Carla, por favor. Pues yo pienso que en primera instancia hay que tener... La ley de mercados digitales se aprobó provisionalmente, quiere decir que todavía no se va a implementar como tal y la de servicios se ha considerado un gran logro, pero esto es demasiado reciente, tan solo se llevó a cabo hace unas semanas. Es muy pronto para decir qué tan efectivas van a ser o qué tan aprobadas en la práctica o efectivas van a ser en el corto, mediano o largo plazo. Por lo que está por verse ¿qué va a pasar con ellas en el ámbito europeo? Carla, creo que te perdimos con el internet. ¿Nos escuchas, Carla? Ya, ahora sí. Sí, perdónenme, mi internet. Comentaba que podrían ser consideradas como ejemplos para América Latina u otras regiones. No obstante, repito, creo que las realidades son diferentes. Ellos ya tienen una consolidación económica y política diferente. Te seguimos perdiendo, Carla. No sé si quieras apagar tu video para que recibamos mejor tu audio. ¿Me escuchan? No, te nos estás trabando mucho. No sé si quieras te decía apagar el video para escuchar tu audio mientras dar la respuesta. ¿Se escucha mejor? Sí. Sí. Les comentaba que para América Latina podría ser un ejemplo, pero tiene otras realidades. Entonces, debemos considerar también que cada país, como bien lo mencionaba Juan Monel, tiene sus regulaciones a nivel nacional y a nivel regional. Todavía no hay algo concreto en América Latina, por lo que podría servir, sí, para establecer estándares a nivel internacional a los que después se vayan acercando los otros países. No obstante, no creo que tengan un impacto realmente relevante en otras regiones, al menos no inmediatamente. Buenísimo. Muchas gracias, Carla. Juan Manuel, sin duda, esta agenda busca, como bien decía también Carla en su exposición, posicionarse como un modelo europeo para la digitalización, pero las realidades en el mundo son diversas y la exigencia además de homogenizarse con el proyecto europeo para América Latina, para Asia, pueden ser muy altas y difíciles de cumplir. Más adelante nos pregunta William Bell y esta pregunta creo que acá no estoy del todo segura que a esto se refiera, pero nos dice ¿hasta dónde permitir la injerencia de la tecnología en la vida de los individuos? ¿En Europa o cualquier continente? Supongo que es un cuestionamiento sobre qué tanto es positivo la digitalización. No sé si quieran empezar ahora al revés, que vaya primero Carla y después Juan Manuel. Claro. Pienso que esto es algo muy subjetivo. ¿Hasta qué punto se puede o se debe brindar datos, por ejemplo, o hasta qué punto podemos o no utilizar tal o cual medio? ¿Hasta qué punto aceptamos que el gobierno te diga qué hacer o qué no hacer? ¿Y hasta qué punto aceptamos esas regulaciones? Creo que tiene mucho que ver con el ámbito nacional porque si bien hablamos de actores internacionales, estrategias globales, etcétera, quedó muy claro en este contexto la importancia de la sociedad para construir lo que se entiende por la digitalización. cada realidad y cada sociedad creó dinámicas diversas, similares, claro, pero diversas, que conllevaron a sus propios gobiernos a reaccionar con sus propios instrumentos o posibilidades para hacer frente a esos obstáculos y a la vez intentar brindarle seguridad. entonces me parece que no hay un punto que se pueda decir hasta aquí. Creo que tendría que considerarse quién lo está diciendo para qué, en qué contexto. Tal vez podríamos decir en el ámbito comercial debería ser todo abierto, debería yo poder comprar productos en China, en Japón, sin ningún costo adicional. Pero cuando se trata de que Facebook tenga que comprar entonces es muy subjetivo y debemos pensar. Te volvimos a perder en Facebook, perdóname. ¿Cuándo se trata de que Facebook tenga? Cuando se trata de que Facebook tenga mis datos o los utilice para las elecciones nacionales, entonces ahí sí podría decir que se ponga mayor rigor en esta legislación, ¿no? Entonces creo que es un tanto subjetivo, pero sí es importante que se hable de esto, ¿no? De qué límites, hasta dónde, qué significa poner barreras, a qué, a quién proteger, cuándo, o sea, pero debe ser equitativo, igualitario y desgraciadamente se le está dando prioridad a los intereses de las transnacionales sobre los ciudadanos y las ciudadanas que es muy triste, pero bueno, creo que ese es un tema que también se debe tocar y esperemos que en algún momento se lleguen a establecer estándares para decir justamente y hablar justamente de estos límites. Muchas gracias, Carla. Juan Manuel, por favor. Perfecto, sí, ¿puedo pedirle la pregunta a este, ¿Daddy? Claro, ¿hasta dónde permitir la injerencia de la tecnología en la vida de los individuos en Europa o cualquier continente? Sí, creo que es un debate pues muy, muy interesante en el ámbito concreto que también no hay una no hay una única respuesta y creo que también por ejemplo tiene que ver con los beneficios, con la visión y la proyección y el papel y el lugar que da cada nación al internet y al ciberespacio dentro del proyecto de desarrollo nacional y también esto por ejemplo me recuerda mucho precisamente este análisis vinculado a las estrategias nacionales de ciberseguridad para delimitar por ejemplo lo que pueden ser buenas prácticas de desarrollo de capacidades para la gobernanza para la cooperación dentro del ciberespacio pero también para delimitar lo que puede ser un indicador de ciberpoder la economía digital tiene una alta trascendencia estas firmas como AliExpress Amazon se pueden volver referentes del desarrollo nacional e importantes detonadores este del comercio regional pero también por ejemplo en las estrategias nacionales de ciberseguridad hay que ver qué prioriza cada país si vemos la estrategia nacional de ciberseguridad de Estados Unidos hasta el frente está la seguridad nacional por encima de la seguridad pública y en última instancia van a estar los derechos humanos y derechos digitales aunque siempre se nos venda este discurso de garantías de la democracia estadounidense y cuando vemos países como en el caso de Países Bajos ellos priorizan el tema de los derechos humanos en Reino Unido hay un muy buen equilibrio en el caso concreto vinculado a la parte de beneficios económicos pero beneficios para la seguridad nacional hay países como España que al frente con tu conferencia ponen la seguridad nacional por encima de todo y ahí va delimitando pues qué tan qué tan importante y qué enfoque ya sea un enfoque más garantista o un enfoque pues más constitucional de defensa de la soberanía va a tener cada nación y en eso pues obviamente sí hay muchas divergencias entre la Unión Europea no es la misma no son los únicos objetivos de la estrategia nacional de ciberseguridad de Alemania que los de España que los de Francia que los de República Chica ahí sí tienen diferentes líneas de acción y pues esa es una lección conciliadora eso nos recuerda mucho esta categoría de término que es intersubjetivo de Alexander Benn del constructivismo que cada país lo va a definir con base a su identidad sus intereses nacionales particulares etcétera esa sería la visión que yo tenía también pues me queda despedir Dani porque voy a la mesa del coloquio de China me dio muchísimo gusto estar con ustedes y bueno quedo a sus órdenes claro que sí muchas gracias Juan Manuel por estar acá con nosotros voy entonces también ya a ir cerrando si le parece bien a nuestros organizadores para que podamos terminar con a lo mejor una pregunta y un comentario también de Carla recordar además que como bien como bien han venido diciendo en términos de derechos humanos este proyecto de la agenda 2030 en términos de Europa Digital sí pone dentro del texto la protección de derechos humanos y tiene en consideración otras legislaciones sobre derechos humanos en Europa por mencionar alguna está el reglamento general de protección de datos el reglamento sobre el respeto de la vida privada la resolución promoción protección y disfrute de los derechos humanos en internet de 2016 pero algo que creo que han mencionado muy bien tanto Carla como Juan Manuel es que muchas veces se deja de lado o no se privilegia tanto el derecho de las personas privadas de los ciudadanos ante los derechos de las empresas privadas en ese caso tú mencionas Carla muy bien el de las empresas transnacionales y Juan Manuel nos mencionaba un caso sumamente relevante como el de Cambridge Analytica voy entonces nada más a terminar con una pregunta que creo que puede cerrar estas intervenciones en el contexto de tener como hecho el que surge un registro digital de cada persona desde su nacimiento hasta su muerte el manejo de los datos biométricos y la digitalización de las personas es la mejor opción para facilitar cuestiones se refiere a servicios a las mismas personas Carla creo que tiene que ver un tanto con lo que veníamos diciendo de la telemedicina no sé si quieras ahondar en tu comentario sí te escuchamos respuesta ¿me escuchan? creo que están sí creo que te estás trabajando sí a ver espero que se escuche mejor que no hay una respuesta única pero creo que es muy sensible hablar en temas de servicios de manejo de datos de servicios públicos médicos etcétera también se corre el riesgo de que tus datos se conviertan en una mercancía que es algo triste pero que se está utilizando también la venta de datos ya no es usar tus datos para vender sino vender tus datos entonces creo que también está poniendo en tela de juicio porque hasta qué punto realmente eso te garantizaría algo positivo como persona en vez de ser utilizado para objetivos por ejemplo de competencia tecnológica contra otros países u otras potencias y cómo esto podría también servir de control a la sociedad y control para disminuir por ejemplo los movimientos sociales mantener cautivos ciertos debates poner en determinar quién habla y de qué se habla entonces pienso que podría ser positivo pero si tuviera ciertos límites que fueran acordados por la sociedad y no sólo por gobiernos específicos y que eso también garantizará la seguridad de las personas desde el nacimiento si es que así lo quieren pero también a estas alturas no podemos ir tan lejos si los avances en temas de ciberseguridad van tan lento creo que antes de poder decir quiero hacer esto o aquello primero que nos garanticen que vamos a tener ciberseguridad en diferentes ámbitos y después ya hablamos de implementar nuevas tecnologías nuevas funciones etc creo que la dinámica empezó al revés en este caso de la tecnología se empezó a desarrollar y después se quiere llegar a establecer reglas ya que existe una dinámica entonces creo que ahí hay una incongruencia así es que yo diría si eso es posible si podría ser factible pero que primero nos garanticen que va a existir una seguridad plena en ese sentido Muchas gracias Carla y sin duda ese es otro de los grandes retos cuando hablamos de una Europa Digital 2030 estamos pensando en consecuencias positivas de las que ya hemos hablado en consecuencias negativas en términos de ciberseguridad pero también en términos no solo del uso que veníamos diciendo de nuestros datos por empresas privadas sino también el uso del estado de nuestros datos personales y las formas en las que eso puede repercutir de manera pues en detrimento de los regímenes democráticos pensemos que eso ha sido también uno de los temores que hemos tenido en términos de el manejo de datos biométricos para como bien dices ir en contra de protestas sociales inhibir la disidencia o otras prácticas que son pues características de regímenes sobre todo autoritarios entonces es una discusión que sigue pendiente y es una discusión que quizá este texto en específico de la Europa Digital 2030 aún no nos soluciona aún no nos dice cómo tratarlo porque todavía están muy vinculados a los valores de la democracia occidental y creen que eso ya está bastante resuelto pero también ahora que preguntan las consecuencias en América Latina y las consecuencias en otros países en otras regiones pues serán sin duda discusiones que se tendrán que seguir dando pues con esto cerramos nuestra mesa el día de hoy les agradezco mucho a nuestros ponentes a Carla que sigue por acá a Juan Manuel que ya se retiró por estar acá con nosotros y también a todas las personas que estuvieron siguiendo esta transmisión recuerden que este encuentro interuniversitario de estudios europeos aún no termina por lo que de parte del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y el Área de Política Internacional de la UAM Xochimilco los invito a estar con nosotros el día de mañana a las 11 horas en la conferencia magistral del embajador Gautier Miño jefe de la Delegación de la Unión Europea en México que también se va a transmitir en vivo por este Facebook del CEE Oficial sin más creo que estas discusiones seguirán y tendremos que mantener estos espacios y seguir generando estos espacios por lo que también agradezco a los organizadores a los organizadores a la maestra Ilani Yaret y al doctor Damaso Morales por abrir estos espacios y por permitirnos estar acá con ustedes que tengan excelente día saludos muchas gracias